Listo, preparado, nos fuimos con todos los arredos de combate para escuchar la guitarra de Carlos Castro y Onistín en el torrente de Llanto y Gallino Pigón. En el torrente de Llanto. Aquí está el que tenía que estar, el guerrillero herrerano, Erasmito Bultrón. Bueno hermano, el propietario o conductor del auto 560299, por favor, que está en toda la entrada, si lo puede movilizar, 560299, propietario o conductor, no tiene lo cargue. Aquí está el guerrillero herrerano, Erasmito Bultrón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Agüita, agüita. ¡Gracias! 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 Ay, mareda mía, muñequita consentida, tú sabes que yo te adoro. Llora, mi vida llora, llora, llora corazón, llora. Dijo Miguelito Cano, ¡oh! El sombrero y las cutarras, solo me ponen a soñar, y en mi mente grabar tu cuerpecito de guitarra. Cuando estaba en una farra, hoy yo suelo comprender, ya muy poco puedo ver las cosas que me dejaste. Poco a poco me mataste, yo te maldigo mujer. ¡Eba! No la quieras tanto. ¡Echa muchachos! ¡Nuevo! ¡Guitarra! ¡Bey! ¡Au! 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 ¡Gracias! 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 Estoy adicto a tus manos Estoy adicto a tus manos A tu cabello A tus ojos ¡Gracias! Si al mirarte con antojo Gracias al Dios soberano Y te deseo de antemano Estoy adicto a tu boca Pues cuando mis labios chocan Cuando te suelo besar Es como mirar al mar Cuando choca con la roca Ahí va la guitarra, cómo no Ahí está el tigre poto Ah, 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 ah Como las olas que chocan Hay muchas veces peleamos Pero todos lo arreglamos Como un besito en la boca Ahora haga decirme toca En el verso improvisando Yo que me quedo mirando y te lo digo enseguida Mi madre me dio la vida y tú me la estás quitando Guitarra, compañeros, llegó el momento de escuchar lo que todo Panamá quiere escuchar Dejamos el llanto, dejamos el llanto y decimos Arriba Panamá porque viene el picao, picao, picao de Panamá Los Santos y Herrera, Herrera y Los Santos Dicen que el que pega adelante pega los jueces Vamos a ver el Ramito Bustrón Y soy Contino Barrio En el cumpleaños de Miguelín Bosorio ¡Echa palacio, carajo! ¡Termina la cantadera! Termina la cantadera Dispuesto pa' lo que sea Y hoy verán la pelea Entre Los Santos y Herrera ¡Era a mí tú te superas! Si tengo la valentía Y una cosa te diría Soy un hombre campesino Pero a plama secundido Te tengo como quería Oigan la morada vaya, mañana me voy con ella Venga para acá Erasmito, venga para acá Erasmito, que vamos a improvisar Hoy te voy a demostrar que estoy cantando solito A que me escuche y te invito Si para cantarme así Yo soy superior a ti Y no se me ponga bravo Yo te he puesto diez centavos Que usted no me gana a mí Me he acostumbrado a enbrascarme Me he acostumbrado a enbrascarme Con los cantores famosos Y viene este moquilloso A tratar de vacilarme No es que yo quiera quejarme Si tengo la valentía Mis versos y mis teorías Con orgullo o con empeño Te lo aploma, te santeño Te tengo como quería Yo te voy a reprochar Yo te voy a reprochar Con esas rimas que quejas Con esas rimas parejas Tú no me piensas ganar Hoy te me voy a demostrar En el verso improvisado Si usted me pone cuidado En esta improvisación Yo me gano aquí en Colón Al bulto que tengo al lado Yo sí me sé defender En las tierras de Colón Este viejo camisón A mí no me va a joder Pero puedo proceder Una cosa te diría Sin nada de fantasía Con orgullo o con empeño Aploma la caraqueña Te tengo como quería Este viejo camisón En cuanto a las cantaderas Hoy vino a darte una cuera En las tierras de Colón Esta debida atención La gente y cuenta se dio El público lo notó Que mis rimas sobresalen Ay, tráiganme los pañales Que el niño se me olvidó Ya que estamos en la tarima Ya que estamos en la tarima Déjese de soquetar Cuidado que usted se va Con este niñito encima Yo mantengo bien mi rima Yo mantengo bien mi rima Sin para cantarme así Para que me encuentro aquí Mi décima de espinel Con aplausos para él Y si se puede para mí Yo soy un hombre cantante Yo soy un hombre cantante Que tiene la gran fortuna Yo tengo listo la cuna Para echarlo por delante Amigo, no soy ignorante Que para cantarme así Con orgullo y frenesí En décima de espinel Con aplausos para él Con orgullo y frenesí Las gracias te doy señor Las gracias te doy señor Por el don de ser artista Aplausos los guitarristas Y otro para el locutor Yo defiendo mi funklor En décima de espinel Yo desempeño un papel por donde quiera Que voy, un aplauso que me doy Pero que sea para él Ajá, Erasmito Bultrón Secundero barrio, secundero barrio Erasmito Bultrón El guerrillero Guerrera Y el gato bacaraqueño Carlos Cato de Onisín de León En el jardín tradiciones santeña Y buena vista de Colón Compáñenme Fiesta de Miguelito Osorio El Diablito No se vayan muchachos Que no es con despedida Y todo La costura tradicional Ajá, bien Damas y caballeros Tal y cual como Hemos comentado en todos los eventos festivos Carlos Cato de Onisín de León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!